Hola, hola, bendiciones para todos, saludos, ya estamos aquí listos para grabar nuestro próximo video, esperando que la bendición de Dios llegue a tu casa y a toda tu familia. Espero que disfrutes nuestros videos y te suscribas a nuestro canal Acción para Cristo. Que Dios te bendiga. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo.